En horas de la madrugada en la calle 55 con carrera 36 del barrio Primero de Mayo Comuna 5 fueron capturados dos sujetos por llevar lo que sería marihuana. Las capturas se dieron cuando los dos sujetos transitaban en vía pública en una motocicleta de marca Yamaha. Cuando la patrulla le solicitó un registro a las dos personas se les hallaron los narcóticos. Con un peso aproximado de 240 gramos, los detenidos ahora deberán responder por el delito de porte y tráfico de estupefacientes.